¿Cuál es el rol de la Unión Europea en esta apertura? En un tratado vinculante para empresas y derechos humanos y han aplicado entonces una táctica que es una táctica para intentar bloquear el proceso de esta semana de negociaciones y en última instancia que nos llevó a un retraso de aproximadamente 6 horas del inicio de las actividades. Es evidente que a ellos no les interesa este proceso, es un proceso que en definitiva protege a las personas de la acción de las internacionales y ellos parece como que están protegiendo los intereses y los derechos de las internacionales por sobre los derechos humanos o los derechos de las personas. Eso realmente la población europea creo que se está dando cuenta y lo vimos ayer en el voto griego y que creo que de a poco hay una conciencia mayor sobre el papel de esa Unión Europea producto y vocal, digamos, de lo que es el capitalismo extremo de la globalización neoliberal. La propuesta de la Unión Europea, como yo decía, es una invitación a que el grupo de trabajo viole el mandato del Consejo, que fue la resolución aprobada por la votación del Consejo en junio del año pasado. Ha habido una buena voluntad de parte de varios países en hacer andar el proceso hacia adelante y en algunos casos por lo menos no dificultarlo. Entonces en ese sentido hay como si fuese una alianza del sur muy interesante y que yo creo que propone nuevos desafíos a la comunidad internacional. Hay desafíos que para nosotros son obviamente en favor de los pueblos, de las organizaciones y comunidades. Bueno, nosotros tenemos una serie grande de demandas que tienen que ver sobre todo con cómo cuando fallan los estados nacionales por la simetría de poder entre las transnacionales y nuestros países o porque ellos cooptan a través de corrupción o de presiones muy fuertes en otros países, falla el acceso a la justicia de parte de nuestras poblaciones. Los que tienen impactos en términos de derechos laborales, en términos de acceso a la salud, en términos de acceso a la educación o el impacto en el medio ambiente. Y cuando nuestros estados no pueden dar cuenta de eso, se necesitan normas internacionales. Pero son normas internacionales que no pueden quedarse solamente en la norma, en la enunciación de la norma, sino que deben tener mecanismos claros para ser aplicadas. Y que tienen que tener alastro nacional como responsables por esas acciones que tienen. Entonces, ese es el tipo de cuestiones que estamos discutiendo aquí, de ver, primero, cuáles son las normas a partir de todos, obviamente, todos los derechos humanos, pero cómo eso se transforma en reglas aplicables, que esas reglas sean obligatorias. Y cuáles son los mecanismos para que se aplique con firmeza ese tipo de protección, que no es más que una garantía de los derechos de las personas, derechos humanos, derechos de las comunidades, derechos de distintos grupos sociales en nuestro país.